Tiene una... Tiene una tola, pero... Bueno, vale. A mí le ha ultiado a Lanzalo. Se ha tirado una Shard. ¿Sabes? 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 Esa tiene ulti. Un Wukong. Bueno. Era... Era esta o Obsidian y Mir, ¿sabes? ¡Uff! Cuidado, eh. Es que estaba jugando con fuego, entonces se estaba teniendo un poco de miedo, la verdad. No, 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 no. No, no. Dime por favor que no he perdido el minion. Creo que he perdido el minion. Estás en control de tu esposo. Afortunadamente no ellos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Va a ser largo. Largo y duro. No hay nada. 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 No me sorprendería. Porque no está dando ni la hora. Este tío real. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bien, bien, bien. Buena kill, buena kill. ¡Suscríbete! 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 Imagínate tener que congelar el Wave a una puta chonga, tío. ¡Suscríbete! 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 Voy a militar para esto supongo O no Están habiendo conflictos Entre los players y sus manos Te está yendo el Bacchus ¿Lo ves? ¿Sí? No tienen el 3 Uy Se falta una vuelta por aquí Ya tienes el Shard Hello Uy si ya va a pillar Vale estaba hasta aquí igualmente Tengo Blink todavía Él también se va a estar aquí Se ha tirado A gusto Tienes al... Estoy yendo por ahí siquiera ¿No? Está el Lanceloteta No sé por dónde se han ido pues Ah está... Usted le ha ido a dichar el Speed No sé si está el Bacchus No, el Bacchus está en medio No se va a tocar pero... Muy bien A mí le ha ultiado a Lancelot Se ha tirado una Shard No se va a hacer el Bacchus Ay soy del Blue No me voy a dar tiempo O si No se me lo he manado de Tengu Ay Lanzeloteta se leo ya Qué puta rabia tío Tampoco Tampoco, me pierdo. Te he dejado esa mierda a una vez. Haceme un Gaia. Vamos sin hogar. Muy buena compra para el play contra 4 físicos. Ahora bastante más chilling. Tampoco, me sponete. Tampoco, me sponete. Attack! Vámonos! I'm back, m'lady. Now is the time to strike. Get served! ¡Porfía! ¡Porfía! ¡Me diaba lindis, cabrón! A ver si no me he blinqueado la cara Voy a chilear un segundo ¡Me cago en los muertos! ¿Qué tal chupisita? Por favor está aquí, se debe de ser imbécil o algo No sé si está el lánzaro por aquí, la verdad ¡Ah, una medusa! El lánzaro lo hemos mandado a hacer la vaga Pero puede que te explayen ¡Oh! ¿Pero qué es ese blin de mierda, cabrón? ¡Mmm! 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 Bueno, no tiene nada de este pavo Bueno, a lo mejor ulti ya tiene, pero vamos ¡Eso! ¡Eso! Cuidado el tiempo Cuidado eh, está el lánzaro detrás ¡Ay! Voy a quitar Reservoir primero Estoy coming Hay un Bakus aquí, eh No tengo nada, eh Pulti en 10 ¡Ah! ¡No me ha dado tiempo! Bueno, está la tropa goofy aquí, tío Qué que no sé esto, loco Ya no es con ulti, tío Voy a cagar en los muertos Que parió el demonio, tío What? No Dime que lo estabas viendo, Julio No, por desgracia solo habéis visto la mierda que ha hecho el Llanos Madre mía, si llegas a ver la Willy Dios, ha sido de un extraterrestre Lo que ha hecho, eh Pero no un extraterrestre en plan guay Sino, ¿tú has visto Men in Black? ¿Te acuerdas de las cucarachas Esas adictas al café? Pues esas eran, te lo juro, eh Me cago lo muerto, o sea Pues ultea Hola Ah, que ha ulteado y de izquierda Joder, madre de puta madre En derecha, pero sí En derecha ¿Este es de play? ¿Este es Ronald? ¡Cállate, tío! La muchacha de la que se ha pegado ¿El Bacchus tiene que ser mortal? ¿Qué me ha dado el hijo de puta? Nada, me ha matado a mí ¿Qué me ha dado el hijo de puta? ¿Cómo han tirado la torre? Ah, se han pillado a mí La media Como para no estar alterada Con esa gente, bicho Que mastica agua, tío No jodas Pues estoy low, eh No, no Vamos a poner Más venido dos notas aquí Full random Sobre el hijo de puta Que tendría que ser especial Deliverio ¡Ah! 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 No, no lo usé No, no lo usé Están aquí Como tal vez Ahora voy, ahora voy, ahora sí Ahora, si lo usas ahora puedes entrar por la espalda Siendo por la torre, eh No veo nada todavía Cuidado No tiene que ultrar al lado porque estamos solos No tiene que ultrar al lado porque estamos solos Me estoy tanqueando Ah, estoy Kevin No, yo que es No es No es ¿Esto es nuestro team? ¿Esto es? Lo digo yo Venga, me mata, tío Es que O sea, me está dando grima, tío Te lo prometo, esa gente Me está dando una grima, tío Me está dando una grima, la puta Willy Ay, Dios mío, mi vida, tío Menos más Hostia puta, tío Hey, you're pretty good Me ha tardado tanto en llegar la Willy, no entiendo qué pasó Se lo digo yo, tío O ha muerto y ya ven, ya ha vuelto No, no, no ha muerto Creo, vale No, no, no Uy, el X se muere de hambre Que locura, tío Voy a jugar full selfish, me la pela, me pidió unas bits ¿Qué dice crema? Todo bien, nada Sí, horrible, horrible El zoo estaba insoportable hoy No es mal que no lo has escuchado ¡No! Joder, juega Salvo al compa, yo os voy a portar más mal apuesto ¿A este cuánto le haces de daño? No mucho La he parado Me pongo delante ¡Bitch! El vacuo viniendo Este no tiene, no tiene, no tiene daño y otro ¡Está missing el! Espera, espera, espera Ah, no, ya está Ah, que se ha pirado tú Le has puesto el dash, ¿vale? Ah, pues lo he tirado Joder, macho Otro es loco ¿Y este? ¡Ay, estoy por 8! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡No morí! ¡Vaya por ahí! Es que no sé, en realidad hacen lo que quieren Oye, de verdad ¡Oye, cómo morís todos, tío! ¡Hostia! ¡Estáis malitos, eh! ¡Qué locura, tío! ¡Vaya! ¡No sé, tío! ¡Hands missing, boys! ¡Joder, tío! ¡Qué locura, qué espectáculo! qué, 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 qué. Qué locura tío, visual. Me necesitas hacer antihealing tío, porque hay un imbécil, que se ha comprado críticos, me cae con su puta madre. Ah, no, dos. ¿Qué pasa, Visita? ¿Por qué le tira la ulti, tío? Este pavo es imbécil Bueno, el daño de la hice es negativo A ver, Visita no tiene Visita, tío anda a medio ¡Oh! Soy increíble ¿Dónde vas? Queríamos David, me ha robado el bombe Lo va a tener ya Va a buscar saltar muero Me pillo, eh, creo Ah, no. ¡Hostia! Vamos a hacer esto Madre mía, tío Aún no se mueven los objetos invisibles Sí, hay muchas entes Yo no veo la mitad de enfrente, esto es uno negro ¿Cómo es el fire? No Si vengan ahí, sí. Ah, bueno, están todos a uno ¡Ay, bomba! No puedo saltar a este Ah, le ulteo si entra ella Es que va a buscar nada, eh Estoy vuelto a medir, pero... Voy a ir poniendo la bomba a la otra Nada, la Neiza ha decidido cargar ulti en vez de pegarle Ohhhh Oh, que mierda Oh, moder Pues Lo de la Neiza ha sido mortal, eh Me puedo ir poniendo la bomba No, espera, te voy a cargar la ulti Voy a hacerme ante crítico Se lleva crítico Ah, joder Dos de ellos Más que haciéndolo imposible, haciéndolo posible ¿Ei ese? ¿Ei ese? ¿Qué ha? ¿Se quiere por aquí? Sí Ay, no lo he podido poner delante Pues ya, el muro borracho es... Super difícil, tío Y no hablo del Bacchus Nice, nice, nice Tenemos un tonto detrás Le corto el dash Chiquit, chiquit, chiquit Está solo con el otro Sí, sí, yo le corto el dash Buenísima la Karindis Sí 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 Es de los peores jugadores del sistema solar, si La madre que me parió, el río Qué locura bach, ¿estás bien? Qué mal de la cabeza, tío Le coces el dos, ¿no? Me estaba mirando a la derecha, tío ¿No ves el red? El red, el red, sí Va, salta, va, va, es un hombre, va ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es lo aquí? ¿Qué te hagas? ¡Voy a fin y ching! A ver No nos pegan, tío, vaya pussy No tiene bitch ni egis la medusa Tres Dos Uno No, no, chile, chile De la derecha Tío Es que me acabo con muertos Puede pushar a este puto inútil derecha, tío Que no está haciendo nada No estás pokeando y estás mirando, tío Dentro de la medusa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, mierda Me lo puse el peak Si me da, tío Que mal loco Que yo en plan No es por, ¿sabes? Pero... ¿Y la gente? ¿Sabes? No estaban ¿Dónde estaban, tío? ¿Cómo ha muerto el Llanos y el Dest otra vez? ¿Dónde estaban? Me va a quedar, tío Voy a hacerme algo de defensa mágica ¿Qué me hago? Tú eres mágico, ¿no? Me hago un Void Domaru Cuidado, ¿eh? No, no, es que me lo estoy haciendo ya Pero lo que no entiendo es Como si no hacen nada Luego se mueren, tío Ah, porque vienen y se mueren después Pero es como súper absurdo, ¿no? Me refiero a si es que no... O sea, es que no están jugando al juego Sí, es mortal, es mortal, vaya O sea, no están jugando Pero luego cuando vuelven se mueren, ¿sabes? O sea, es medio raro Pero no me jodas, tío Medio raro, es medio raro Fíjate el red Que por lo que está haciendo el Llanos Ahí va a pillárselo No, no, es delivery, es delivery Ah, que se ha pillado en el pit Y una polla, vaya Tranquilo que se ha pillado en el pit No, venía la Nath a robármelo, ¿eh? Bueno, sí, sí Como ha estado jugando tan bien Lo has visto, ¿eh? El que habrá metido un salto y todo Como está jugando tan bien Ey, ese, ese, ese Es free, es free Y le ultea antes de que salte Pero este tío es imbécil Es que es imbécil, es imbécil Me ha cerrado, ¿eh? Me ha cerrado por eso Cuidado ¿Dónde estás tú? Ahí está Oh, he fallado Parado Vente, 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 vente conmigo Mete la vuelta Esta es la medusa, ¿eh? La medusa es Sponeman Sponwoman Ostias No, no doy una, cabrón Dime que no se cierra Dime que no se cierra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mierda! ¿Cuál es? ¿Este? ¿Le forzó el salto? ¡Salta, animal! ¿Y ese? Pero es una puta máquina, ¿eh? El peor día de su vida Uy, si le iba a pillar No, no, es que lo que juego en este juego no tiene sentido Dime, quiero girar la bonachera ya, ¿no? Hostia, la ulti ¿Dónde cojones has saltado el banco? Aquí No tengo uno No tengo stun Tengo ahora No No ¿Te has cojado o qué? Te quería encerrar antes Joder Julio ¿Y este? Julio, tres, dos, un ¿Tiene aún, tío? ¡Ay, me salto lo voy a tirar a mí! A la buena, a la buena Sí que es verdad que lo que juego no tiene sentido, Julio Me he dado cuenta Me he dado cuenta que en este juego me están desaprovechando O sea, soy un potencial SPL player ¿Lo crees? Estoy como un plavo ¿Sabes? Sí, sí No es que lo creas Es que lo sé Joder, ¿no limpio de un tres? De un tres no sé si vas a llegar a limpiar nunca Hombre, es igual si no llevo un breastplate Estoy aceptando al fire Vamos a confiar a que le salte a algún que otro crítico a este Tú, tú, si nos mueren ahí O sea, en la Wix ¿Quién es? Julio No me quiero ultrar a ese No sale, eh Cuidado Ay, Dios mío, tío ¿Por qué coño estamos en el fire? ¿Por qué no estamos buscando pelear con una puta Willis? Tenemos Ymir a Willis, pa joder O sea, tenemos Ymir contra Karib de Merusa Y tenemos una puta Willis, tío Para piquear al Baku en todo caso Nice ult Ahora mata a la Nice Aquí a la gente A ver, no le apetece Pero que más le juegas a Teamfight, coño No sé Ay, Dios mío, tío No sé si le he pillado Ay, pero ¿por qué no ulté? Oh Se la carga hasta el Infinity y vas allá, eh A mí lo de la Nice El tío tiene que estar ultradeando ¿Por qué no coño me ha ultiado? Tenía el 3 Y... Que tiene bits este Si, da igual O sea, se lo gasta y entran los otros por detrás A eso me refiero Si estaba entrando No, no, es que lo que juego Era win-win situación Que más da que no se lleve la kill No, no, ¿a qué? ¿Qué vas a mirar? Espérate, espérate, espérate No pilles, no pilles eso todavía Que sale el Fenix y creo que lo tiras con... No, no lo tiro Ah, ¿no le he pillado el Fenix? No O sea, le quito un poquillo Pero no lo tiro Da igual, si es un puto básico Joder ¿Con esa hostia no tira el Fenix? No, no, es que no lo mata En plan... No mata el Fenix, ¿sabes? Ah La Willis va a parar de hacer puta basura ¡Joder! Te van a hacer buka, creo, creo Bueno, te voy a guardar Tengo un ulti 50 Esta, esta, esta la, la, la de esta ¡Hago en su puta madre! Bueno, bitch Cuidado No, no tiene nada No, 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 no No, 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 no Está aquí No, no, no Cago en la puta Coño, lo he visto tarde Este no tiene bits Ay, mierda Cuidado Tengo un ulti en dos Estoy mirando ¡Mira! Vaya baileo, se acaban de comer Pero tíramelo a mí Me puede tirar un tres ¿Me puede tirar un tres o un algo? Cuidado ¿Qué es lo que pasa aquí, tío? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Me he fallado Vale, se acabó Tengo que le pilla Oh, por Vale, la vida Tío, te vas a viltear A un front line Con salto No, le voy a meter el knocka Con el tres Y le ulteo Pues claro Como tenemos tantísimo daño La baileada que se han copido Y la izquierda Cuidado, eh Tío, suena mal Cuidado, eh Por fin, tío Me puedo quitar a este puto Pika asqueroso ¡Gracias!